Sumérgete en un viaje por el pasado que cambiará tu futuro. 365 historias con grandes enseñanzas. Prepárate porque vamos a tener un salto en el tiempo. La tienda Kidusle. Si ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Mateo 7.11 Una de las tiendas más inusuales jamás construidas fue la tienda Kidusle, que abrió sus puertas en Memphis, Tennessee. En ese día de 1937, la mercancía de muestras se exponía detrás de hileras de pequeñas ventanas de cristal. Cuando los clientes querían comprar algo, lo hacían introduciendo una varilla dentada en un ojo de la cerradura situado junto a la pequeña ventana que contenía el artículo que querían comprar. La máquina registraba la selección que hacían, seleccionaba cada artículo y lo envolvía antes de dejarlo caer en una cinta transportadora. Cuando se introducía la llave en una última ranura para comprar los artículos, todos los paquetes salían por una pequeña abertura hacia una caja. La tienda funcionaba como una máquina expendedora gigante, que es exactamente lo que era el ancestro de las máquinas expendedoras actuales. El nombre Kidusle era una palabra acuñada para referirse a que todo se hacía con una llave. Algunas personas piensan que Dios es una máquina expendedora. Le piden cosas a Jesús pensando que si tienen suerte o son bendecidos, Él les dará lo que quieren. Pero Dios no es una máquina expendedora, es nuestro Padre Celestial. Siempre está con nosotros, cuidándonos y amándonos como solo un Padre puede hacerlo. No es que tengamos que ser lo suficientemente buenos para que Él nos preste atención. Él siempre nos presta atención y siempre quiere lo mejor para nosotros. A veces somos tercos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Estamos tan enfrascados en este mundo que solo podemos ver la imagen pequeña, como las pequeñas ventanas de la tienda. No podemos ver todo lo que hay en la tienda, así que terminamos haciendo nuestras elecciones en la vida una a la vez. Dios quiere que nos detengamos un momento al comienzo de cada día para echar un vistazo al panorama general que tenemos por delante. Él dice, Confía en mí. Si un padre terrenal quiere dar buenos regalos a sus hijos, ¿no crees que yo estoy igual de ansioso por hacer lo mismo contigo? Su mejor regalo para ti es su Espíritu Santo. ¿Por qué no le pides a Jesús que te dé una doble porción hoy? Esa es una petición que Jesús nunca negaría. Año 2022 ¡Guau! ¿Cuánto hemos aprendido en este salto en el tiempo? Si tú quieres seguir aprendiendo más historias, no olvides conectarte al próximo episodio. Y prepárate porque vamos a tener muchos más saltos en el tiempo.